Nueva jornada de subidas este martes en el IBEX 35 que ha cerrado con un ascenso del 0,8% lo que representa ya una subida de mínimos anuales de 2018 del 7% todo esto animado por las buenas noticias que llegan desde el otro lado del Atlántico tanto por un cambio de actitud, una actitud que se ha interpretado como más positiva por parte de los mercados de la FED, del banco central estadounidense, de su presidente Jerome Powell y del optimismo en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China en el IBEX 35 los valores más alcistas al cierre han sido Melia, Cia Automotive y Acerinox con subidas de entre el 2,5 y el 3% en una jornada en la que también ha destacado Inditex que ha subido más de un 2% y en general todos los grandes valores del selectivo que han acompañado esas subidas del IBEX 35 Bankia también ha subido hoy un 1% en un día en el que ha sido protagonista su exdirector Rodrigo Rato en el que ha iniciado ese juicio por la salida a bolsa de la entidad en el lado negativo Mediaset, Iberdrola y Celnex han sido los tres valores más bajistas en una jornada en la que prácticamente no ha habido valores en rojo y en la que en cualquier caso han registrado bajadas bastante moderadas en Europa casi todas las grandes bolsas también han cerrado en verde y Wall Street a estas horas continúa con las subidas protagonizadas ayer y la pasada semana ya digo todo esto animado por las noticias que hay en torno a esas negociaciones comerciales que han comenzado ayer mismo en Pekín entre Estados Unidos y China para tratar de resolver ese conflicto comercial que tienen ambos países y también ese cambio de tono por parte de Jerome Powell que está animando a los mercados Amazon se convirtió ayer además en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo tras cerrar con una subida del 3% en Wall Street superando a Microsoft y toda la atención estará puesta hoy ya al cierre del mercado en las declaraciones que hará el presidente Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México en la que se espera que arroje algo de luz en torno a la construcción del muro que tiene a estas horas y durante los últimos días completamente paralizada la administración estadounidense se pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com